Desde cualquier navegador digitamos portal.uniquindio.edu.co y una vez se cargue la página, damos clic en el menú Estudiantes. Buscamos la opción que dice Pago de Derechos Pecuniarios. Damos clic y aparece una ventana donde se explica el procedimiento para diligenciar el recibo. Siempre seleccionamos como nivel educativo de educación continuada, como metodología de distancia y damos clic en Recibo de Pago. Se abre una ventana donde nos pide el programa, para nuestro caso siempre es Vicerrectoría Académica, y los datos de las personas que va a realizar el diplomado. Nombres, apellidos, número del documento de identificación y ciudad de expedición del documento. Luego, seleccionamos el concepto que vamos a pagar. Nuestro ejemplo es el Diplomado de Soporte y Mantenimiento de Computadores. Lo selecciono. Vamos a la página inferior de la página, damos clic en Generar Recibo, y nos aparece entonces una vista previa con la información que hemos registrado. Verificamos que sea correcta. Si encontramos cualquier error, entonces podemos volver a generar el recibo, y si está bien, imprimimos las dos copias para llevar a la entidad bancaria. Hemos generado entonces el recibo de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!